Estamos haciendo entrega a mi mayor general, César Vega, gerente territorial del estado de Carabobo, de 13 unidades de vehículos pesados que estarán dirigidos a ese estado, a los centros de servicio que están ubicados en todos los municipios, para el fortalecimiento precisamente de todo el sistema de media y baja tensión que ejecutan los centros de servicio. Del mismo modo, estaremos haciendo entrega a la Gerencia General de Bienes y Servicios de una cantidad de repuestos e insumos para toda la flota nacional de distribución. Con esta entrega que estamos haciendo en la tarde de hoy de los vehículos que son recuperados por nuestro grupo personal de trabajadores, llegamos y alcanzamos ya 288 vehículos recuperados en el año 2023. Pero eso se suma también con esta entrega del día de hoy que supera más de 1.100 repuestos. Alcanzamos también en esta gestión una entrega de más de 34.500 repuestos a toda nuestra flota vehicular. Para el desarrollo de nuestro país requiere, como es la confiabilidad de un sistema eléctrico. ¡Venceremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!